Espera, 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 no haga ruido, no haga ruido que están aquí, se escuchan un montón, esto va a ser una misión muy difícil, le dijeron que hay varios, pero un montón, hay que matar, explotarlos con secuestro y todo, y irnos, hay que salvar esto, si me equivoco, hay dos aquí, ellos saben que vamos a atacar porque este es, no, espera, 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 tú disparas al de la, al de la acá, este, y yo le paro a este, 3, 2, 1, ya, no, para, al otro le paro yo, deja, no le paro a los detalles, han caído, han caído, espere, 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 porque van a saber que estamos viniendo, sé que tenemos silenciados, pero ellos saben que vamos a venir, porque nos quieren atacar con otra base, para, al final que Price no quería decir, quería hablar un cachito conmigo, así que cuando terminemos esta misión, habláramos con Price. No vio el cadáver de su compañero Ha caido Rápido, rápido, antes de... Ay, que no, no vio, mira un mal que no estamos justo antes por... Muerto El otro no lo vio porque estaba de espaldas ¿Tú qué dices? ¿Vamos por allí o por aquí? ¿Tú qué dices? ¿No dispersamos? Porque veo muchos ¿No dispersamos? ¿Puede solo, no? Sí, puede solo, puede solo Tienes comida, ¿no? Yo sí, pero me parece que vos no, ¿no? No, yo no, yo no, no importa No, no importa Hablemos por la radio Cuando tengas alguien, hablemos bajito Yo tengo acá mucho, así que te voy a hablar bajo Yo puedo porque acuérdate que somos de las fuerzas especiales, así que... Sí, lo sé, pero es que el tema es que hay muchos Que están intentando proteger todos ya que saben que vamos a venir Pero no, no se están dando cuenta que están muriendo al frente de... Bueno, lo que me van dando antes que se den cuenta, pero... Podría haberse dado cuenta Varios no se están dando cuenta porque están de espaldas Sí, lo sé Sí, lo sé El tema es de que saben que podemos venir, así que hay algunos que van a estar atentos Bien atentos porque saben que estamos... Intenta que nadie te vea, porque si te ven Hablan por la radio, aunque lo mates Hablan por la radio, no... Tengo una banda, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No sé cómo le voy a servir, pero a que se pongan de espaldas todos Porque están todos bien mirando Están mirando todos Ahí está Tú puedes ghost Yo confío en ti Eres un ghost Y un ghost nunca se da No, 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 lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver Muerto Yo tenía como ocho acá Ya me voy a matar a los ocho Acabo de matarme a los ocho Muerto Listo Un torcero No, 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 no le di Casi, casi había con el jefe de acá Yo le di Ten cuidado con que no te vean porque toda esta isla rodeada de... de enemigos Sí, aquí tengo un montón Acabo de matar a... Está toda rodeada, así que... Nos cruzamos, nos vamos a encontrar en algún momento y ahí vamos... nos separamos de vuelta, ¿no? Sí, sí, yo me desvío por aquí porque ahí está muy llena Bueno, te intenta ver, no, casi me ve, casi me ve Tenemos que eliminar a todos de esta isla Ya me estoy cansando un poco de esto Y bueno, yo quiero ganar por otro país Yo también Y ya es una guerra Yo también Normal que... Tú y yo siempre prestamos mucha atención Al... Al campo de batalla Porque los demás no son tan buenos como nosotros dos Nosotros dos somos especiales Son especiales porque... Son especiales pero tampoco tanto Por ahí me dijo que después de esta función quedará conmigo, así que me voy a ganar Que ahí puedo hacer que lo capturen pero no... es difícil que lo capturen porque... Él es muy bueno Él es muy bueno Él es muy bueno Él es muy bueno y... Está muy ojunto Igual por si lo capturan que me dijo... Casi me ve, casi me ve que está re completo No pienses en eso No pienses en eso Pero él no lo van a capturar Si... Si lo capturan... Por si... Me dijo que si lo capturan... De que en su base me dejó muy buenas armas... Eh... Me dejó muy buenas armas Eh... Yo si me entero de que el Capitán Price... Está secuestrado... No voy a parar hasta encontrarlo No, encima de que ya lo secuestraron una bebé y nos costó una banda... Recuperarlo ¿De acuerdo? Lo que hacemos... O recuperarlo Yo no voy a parar... Hasta encontrarlo Si es que lo han secuestrado Porque no creo porque... Eres demasiado bueno Una vez he lucho contra 10 hombres del sol Pero no es de que... Si saben... La ubicación de Price van a ir entre muchos Aquí estamos Ya que... ¿Ves? ¿Me ves? Atrás de estas piedras Eh... Si, 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 aquí, aquí, aquí Me maté a todos... Mirate lo que había acá Mirate lo que había acá Si, mira, 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 mira Aquí había un montón ¿Por aquí te lo mataste todos? Si, están todos despecados Vamos, vamos subiendo Porque arriba también más hay, ¿no? Bueno, mandan las costas ya están... Recuerden que ahí... Ahí están hackeando la radio Se nos van a meter por la radio, avísenlo Así que... Mutate las radios Ah, espera Mutate las radios Bueno, están hackeando No sé si nos van a hackear ahora Pero están hackeando, ¿a dónde? ¿Te acuerdas del otro día? En la misión del otro día Que nos hackearon Casi me ve Espera, un cachito Espera que voy a responder Espera Espera que estoy hablando... ¿Sí? Espera, ¿sí? Sí Listo, pues... Estaba hablando con uno de los soldados Y estaba por decir Nicolás viejo Y Dios Me afecta mucho a la muerte También verlo prendido en llamas Me ha pegado mucho Sí... Espera... ¿Tiene 12-4? ¿Esto es un volcán? No, no lo tengo, lo tienes tú, ¿no? Es un volcán... ¿Me estoy dando cuenta que... Es un volcán, no sé? Si vemos... Eh, espera, espera, déjame, déjame... No... No importa, no importa, no importa, no importa... No importa, no importa, no importa, no importa... Esto... Esto es un volcán Es un volcán... Es un volcán... Es un volcán... ¿Pero por qué lo activarán? O sea... ¿No será que el cohete... El cohete... Que están... Intentando tirar... Están... Cosas... Es... ¿Se activa por lava? No, me parece que no... Me parece que la lava está congelada... No, me fijamos... No, me fijamos... No, me fijamos... Ahí hay más... Luego hay otra... Te puedo, aquí hay rota la parte... Acá hay rota... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no... Pensé que estaba rota... Espera, espera... No hay nadie... ¡Eh! No hay nadie cuidando aquí... ¿En serio? No... Está en este lado, está en este lado... Mira... Está en este lado... Sí, aquí, aquí, aquí... ¡Muy! ¿Para qué momento se puede lanzar solo? Listo, 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 ya no se puede lanzar. Pon un C4 en los motores. Sí, sí. Hay que poner un C4 en la lava. Que se quede porque la lava está todo congelada. Este es un cohete enorme. Sí. Hay que intentar que no lo extuyen toda la base. Está repleto esto. Llené ahí también, sí, llené todo, llené todo. ¿Qué? Había otro ahí. Mátalo, mátalo, fúlme, fúlme, que yo llené un C4. Yo pongo una montaña también. Ten cuidado que los C4 en cualquier momento se activan solos. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda que no pasé casi ningún ánimo? Sí. Voy llenando también de explosivos. Hay otro más aquí. Mátalo, mátalo, si puede. Ya con esos C4 nos vamos, mata a todos y nos vamos, mata a todos y nos vamos. Hay que irnos rápido. Voy a poner uno de los motores también. Voy a poner uno de los motores también. Yo que igual le puse de todos, me lo voy a poner ya también. Las escaleras también pones. Pon todo, punto, así no pueden subir ya. Así no pueden reconstruir lo que... Bueno, salgamos y volvamos por donde vinimos nadando y aquí ahí voy a hablar con Praises. Porque acá no se puede hablar, no pueden estar espigando. Nos vamos, ¿ya han matado a todos? Sí, están todos abatidos. Listo, listo, listo. Vamos, sal, sal. Se espera que yo no me pongo C4 por la escalera y lo explotes todavía. Pongo aquí, en este modelo. Eh, hay, hay unos ahí. Mátalo, mátalo. Muerto. Y muerto. Dale, sal, sal y explota. Sal y explota. Uy. Veníamos en cubierto y ahora ya no. Está explotando todo. Recalcame lanzar cohetes. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Hay que llenarnos, hay que llenarnos. Misión cumplida. Ya arriba me quedan dos. Muerto. ¿Ese? Me pregunto cómo no habrá escuchado el... de la explosión. Sí, de verdad que sí. Sí, Price. Espérame, tío. Yo voy a hablar con Price. 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 usuario. Me hizo el configurador, Yo me elé diжеado. Si? Debené, yo ya están atacando a Price. No, no, no. Esperen. Debené. Power Lena, Gracias.